Esta es una mente próspera, una mente positiva, que tiene fe, que cree que todo lo puede lograr. Es esa fuerza, esa firme convicción de lo que no se ve, pero que sabe que lo puede crear. Cree y crea, cree y lo puede ver. La persona con mente en la abundancia, desarrolla el pensamiento y la creatividad, la imaginación en positivo. Y todo esto la va a llevar al éxito. El éxito será estudiado a través de una estrella de seis puntas. Y en cada una de ellas los siguientes aspectos. En primer lugar, la autoestima. Esta es la estimación que cada persona tiene sobre sí misma. Es el amor propio, el creer en sí misma. Dominio, valorarse, tener confianza, seguridad. Esta persona sabe cuáles son sus fallos, pero también reconoce sus cualidades. Sabe dominar sus emociones. Es decir, controla la gestión de sus emociones. Asimismo, se tiene la actitud. Para llegar al éxito se tiene que tener una actitud positiva. Esta actitud tiene que ver con la manera de actuar y comportarse el ser humano. Esta debe ser positiva. Aquí entran los valores y los modales. Ser honesto, ser modesto, colaboradora, trabajar la empatía, ponerse en el lugar de otras personas. Disfrutar del éxito, sí. Pero también tener la deportividad de cómo hacerle a un lado a los obstáculos que se le presenten en la vida. Hay que intentarlo una, dos, tres veces, todas las veces que sean necesarias. Allí está la actitud. Asimismo, se tiene para el éxito la comunicación. Para que ésta sea eficaz, debe estar la mente y el cuerpo en sintonía. Es decir, mente sana, cuerpo sano. A la persona hablar debe utilizar la mejor palabra para comunicarse con otras y así tener una comunicación y un diálogo exitoso. El médico, por ejemplo, cuando está con un paciente, él debe utilizar el mejor lenguaje o el más sencillo, no tan científico, para poder darse a entender con el paciente. Porque si no, allí la comunicación no sería efectiva o sería exitosa. Existen varios tipos de comunicación. Está la comunicación visual, a través de lo que vemos, objetos, detalles, señas, gestos. Está la comunicación auditiva, que tiene que ver con lo que se oye, se dice, se escucha. Está la gustativa, a través de los sabores. La olfactiva, a través de los olores. Y está la sinestésica, a través del tacto. Este abrazo, ese abrazo, ese toque, en un momento de alegría, en un momento de tristeza. Aquí el problema lo tenemos cuando las personas en una determinada relación es más visual y la otra es auditiva. Allí entra el conflicto del querer ganar la razón. El visual da detalles, emas de dar obsequios. El auditivo expresa. Esto se ve mucho en la relación de parejas. Me regaló flores, pero nunca me dice que me quiere. Pero en el gesto, en el detalle de las flores, está dicho todo, la admiración, todo lo que se siente en ese momento. Hasta en unos chocolates. Entonces, cuando se respeta y se entiende que esa persona tiene otra manera de comunicarse, que no es igual. Y que nosotros, o la persona, no puede cambiar a la otra. Allí podemos decir que la comunicación es una comunicación exitosa. Cuando entra en el respeto, cuando se entiende de que no podemos o no se deben hacer cambios en las personas. Que cada quien tiene su manera de comunicarse. De igual importancia se tienen las metas. Estas deben estar equilibradas. Se debe realizar un plan. Se debe creer en lo que se ha elegido. Los objetivos deben estar bien organizados. Deben ser sencillos. Aquí hay que elaborar bases de lo que se va a construir. Se tiene que tener una idea. Sobre algo que se supone debe gustarle. Esas bases deben estar adaptadas a las circunstancias de lo que se va a construir. Para poder llegar al éxito. Existen varios tipos de metas. Están las metas físicas, que tienen que ver con las personas que trabajan el deporte, con los gimnastas, la recreación. Están las metas sociales, que tienen que ver con la parte relacional, con todo lo que tiene que ver con la sociedad. Esta es la meta interpersonal, que tiene que ver con el trabajo que desempeña. Todo trabajador, todo profesional desea alcanzar el máximo nivel, desea alcanzar o llegar a la máxima jerarquía. Están las metas espirituales. Estas para ser escritosas y alcanzar en ese momento el éxito, debe utilizar la relajación, meditación y la visualización. También encontramos las metas mentales. Estas tienen que ver con esas personas que les gusta la lectura, les gusta la escritura, tienen una enciclopedia en su mente, tienen bastantes conocimientos y para que llegue al éxito ellas deben compartir estos conocimientos con otras personas para ayudarlas a también crecer y que lleguen a lograrlo. De igual forma se tiene el trabajo, el don del trabajo. Este tiene que tener alegría, gusto, se tendría que sentir bien con lo que hace porque de otra manera sería un fiasco. Tiene que tener voluntad de desempeño, sabiduría para los preparativos. Tiene que sonreír, sentirse alegre, sentirse muy bien, optimista con lo que está realizando. Aquí en el trabajo debe haber disciplina, organización. Tener buena salud, sentirse bien con lo que hace. Muchas personas han logrado llegar a ser profesionales porque los padres le han exigido una determinada carrera. Si en la familia ha habido médicos, abogados, te quieren que sus hijos sigan esa misma línea. Y esto hace que ese joven llegue al fracaso, no se sienta exitoso. Y si logra la carrera, él va más adelante a ejercer lo que a él de verdad le gustaba. Complacía a papá y a mamá, pero lo que a mí me gusta de verdad es esto. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser respetuosos y tratar de que la persona ejecute o realice lo que a ella le gusta. Así mismo tenemos, y para culminar, el ahorro. Aquí está el ahorro del tiempo. No dejar para mañana lo que se puede hacer hoy. Pero también se dice que es mejor, que nunca es tarde para iniciar, que no importa cuándo. Lo importante es tomar la decisión. Está el ahorro del espacio. Está el orden, la organización. Lo básico y lo más necesario para poder ahorrar espacio, para poder que alcance el espacio para otras cosas que vendrán más adelante. Está el ahorro del dinero. Este tiene que tener una finalidad. Se puede ahorrar, cada quien planifica, por día, semana, quincena, el mes. Pero teniendo la finalidad, este no va a ser derrochado. Este no va a ser malgastado. Entonces, el dinero debe tener un propósito. Ese ahorro, ¿en qué lo voy a invertir? ¿Qué voy a planificar? ¿Qué es lo que quiero comprar con esto? Y de allí parte ese proyecto, esa meta o esa construcción de ese edificio que llamaremos éxito. Muchas gracias.